Estamos entrando a la última parte del día de hoy, que corresponde al cuarto eje. Mi nombre es Olga Espinosa y soy profesora del Instituto de Asuntos Públicos aquí en la Universidad de Chile y estoy a cargo de moderar este eje que tiene dos partes, una primera mesa que es la que vamos a comenzar ahora y una segunda mesa que inicia la jornada de mañana. Nuestro eje se refiere a las organizaciones sociales y el efecto del encarcelamiento y aborda distintas temáticas relacionadas a la reinserción social, a la reincidencia, pero dando un especial destaque a la participación de las organizaciones sociales vía distintas modalidades, como vamos a ver en el transcurso de las distintas ponencias, en donde en algunos casos van a ser las mismas organizaciones, en otros casos van a ser las familias o las organizaciones religiosas las que van a tener más o menos protagonismo. Como ya lo han indicado varios participantes, varios participantes el día de hoy, la cárcel ya no se asume más como una institución total, siendo reconocida como una estructura mucho más compleja que evidencia una permanente permeabilidad con el medio social en el que está inserta. Y esto se explica porque el entorno carcelario, lejos de ser un espacio aislado del mundo exterior, está imposibilitado para separarse del mismo. De suerte que ciertas actividades tienen una repercusión permanente en su interior y en las personas que viven allá, que trabajan allá, y al mismo tiempo ese efecto también se traduce en el contexto externo. Por lo tanto, mirar la cárcel y los esfuerzos por mudar conductas y destinos, pero también por neutralizar personas, no debe asumirse posible si es que no se considera el territorio, si es que no se considera el barrio. Hoy nosotros en la región experimentamos, sobre todo quienes estamos vinculados al mundo académico, una influencia importante del norte global en estudios e investigaciones que se han venido desarrollando tanto en el sistema penal como en el sistema penitenciario, siendo mucho más presente en algunos países que en otros. Y esa influencia introduce conceptos, instrumentos, procedimientos que son valorados por unos y observados con cierta resistencia por otros, pero en cualquier caso se confrontan con una realidad compleja, pero también una realidad rica y diversa como es la que se observa en América Latina. ¿Cuáles son estas particularidades? Bueno, el eje 4, así como parte de los otros ejes, se plantea entregar respuestas frente a esta temática. Quiero recordar que cada uno de los ponentes, de las ponentes, tiene 15 minutos como máximo. Yo a los 13 minutos voy a hacer una pequeña advertencia indicándoles que les queda dos minutos para que así puedan ir cerrando. Y en la mesa de hoy, en la mesa 9, que se refiere a efectos extendidos del encarcelamiento, actores, roles y producción asociativa en torno a la prisión, vamos a contar con seis panelistas. Vamos a partir con la presentación de Malena García, del Instituto de Estudios Comunicacionales en Medios, Cultura y Poder, Aníbal Ford, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, quien nos presentará un trabajo que se titula Participación Política y Sentidos de lo Político en Cooperativistas Ex Detenidos. Una segunda presentación estará a cargo de Natalia Mayer, del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, también en Argentina, cuyo trabajo se titula Antes mi proyecto de vida era morir a manos de la policía. Hoy tiene que ver con lo colectivo. Activismo político de liberados, liberadas, presos, presas y familiares de detenidos, detenidas. Los casos de Buenos Aires y Chaco, Argentina. La tercera presentación estará a cargo de Natalia Padovani, del Núcleo de Estudios de Género, Pagu, de la Universidad Estadual de Capinas, Unicampi, Brasil, y su trabajo se titula Do Mundão a Moradía, Perspectivas Etnográficas y Redes de Solidaridad de Mujeres Sobrevivientes de Cárceres entre Prisiones y Bairros del Estado de Sao Paulo. La cuarta presentación está a cargo de María Eugénia Olivari, de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, cuyo trabajo se refiere a Scratches, a Genocidas y Scratches Feministas, Continuidades y Discontinuidades entre la Justicia Penal Estatal y el Punitivismo Informal en los Movimientos Sociales en Argentina. La quinta presentación está a cargo de Ananda Endo, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y su trabajo se refiere a La gestión punitiva de la ocupación y moradía del centro de Sao Paulo, un estudio sobre las dimensiones societarias del encarceramiento en masa. Y, por último, la presentación de término de esta mesa estará a cargo de Lisángel Escobar, del Instituto de Investigaciones Luis Mora, de México, cuyo trabajo se refiere a Hay que seguir trabajando. Mercado laboral y reproducción de la desigualdad al interior de una cárcel de Bolivia. Vamos, entonces, a dar la palabra a Malena García para que presente, inicie su presentación. Hola, ¿cómo están? Bueno, tengo una conexión un poco inestable, así que cualquier cosa me hacen una seña y apago la cámara si se escucha mejor. Gracias. Bueno, pero bueno, muchas gracias Olga por la presentación y también al grupo de trabajo de Barrios, Familias y Prisiones en Circuito por la invitación al espacio. Y, bueno, también saludar a mis compañeros y compañeras de mesa y un gusto compartir con ustedes. Y, bueno, mi nombre es Malena García, soy becaria doctoral de CONICET y mi tema de investigación busca realizar un análisis sociolaboral de la inclusión de las personas liberadas de cárceles bonaerenses de acá, Argentina, a partir del cooperativismo. Así que trabajo más que nada con cooperativas y emprendimientos que se autodenominan como cooperativas deliberados. Y, bueno, en este trabajo en particular la idea fue recuperar algunos de los sentidos de los integrantes de una cooperativa de La Plata de la Provincia de Buenos Aires y qué sentidos le otorgaban a esta cooperativa a su experiencia organizativa. Así que les comparto, bueno, algunas de las conclusiones y algunas preguntas abiertas. Bueno, en primer lugar creo que hay una línea de coincidencia que trabajamos en relación a pensar la etapa de la recuperación de la libertad como de manera vinculada al castigo y vinculada a la cárcel. Algunos autores plantean la extensión del castigo y, bueno, sí se puede decir que la cárcel, la experiencia de la privación de la libertad, termina por profundizar esa situación de exclusión previa a la cárcel. Entonces, como al analizar la etapa de la libertad, bueno, se presentan diversas dificultades asociadas a la tendencia de antecedentes penales, pero también a esa profundización de las vulnerabilidades previas, ¿no? En relación a la vivienda, a las adicciones, a la violencia de género, a la salud, a la falta de acceso a la educación. Bueno, después el territorio carcelario, el territorio que nos toca analizar, como presenta algunas especificidades. Por ejemplo, en el caso del colectivo de liberados y liberadas, una buena parte de los referentes y referentas que nos encontramos en estas cooperativas han pasado por la universidad dentro de la cárcel. Entonces, esto va a marcar una diferencia en relación a otras cooperativas o dentro de los movimientos sociales, porque el paso por la universidad, si bien capaz después no se termina una carrera de grado, ya, bueno, marca un antes y un después en las trayectorias, porque, por ejemplo, dentro de las cárceles, los espacios universitarios tienen un peso político importante. En el caso de la pandemia, por dar un ejemplo, los centros de estudiantes universitarios tuvieron un rol muy importante, sea elaborando escritos, funcionando como interlocutores entre funcionarios y la justicia en relación a las demandas colectivas, teniendo el contacto con medios de comunicación. Entonces, como pasar por la universidad dentro de la cárcel, ya permite generar ciertas experiencias políticas y ciertas trayectorias militantes y políticas que es necesario prestarles atención para luego poder comprender las características que tiene el movimiento de liberados en la actualidad, que está vinculado también un poco con esas trayectorias educativas. Y también con, bueno, con esto de generar un discurso alrededor de esa experiencia política y en relación a también pensar esa experiencia como una política de seguridad. Entonces vemos que, bueno, que así como pensamos la cárcel de manera amplia, no solamente dentro de ese territorio específico, también es necesaria pensarla más allá de la perspectiva de disciplinamiento y más allá de la perspectiva de tortura, ¿no? Como que en la cárcel también es un espacio donde se generan dinámicas políticas y esas experiencias políticas nos permiten luego comprender estas trayectorias en libertad. Después, bueno, en el trabajo analizamos que la cooperativa se enmarca en este colectivo de liberados, que al mismo tiempo es parte del movimiento de la economía popular en Argentina y que en las últimas décadas se viene haciendo un lugar en las discusiones peritenciarias. Entonces, acá, bueno, en la reunión también está Ferencia Actis, que me viene dirigiendo en un trabajo de especialización en género, y hace unos días discutíamos esto de, bueno, ¿es una consolidación de este actor en materia penitenciaria? O, bueno, o todavía es mucho hablar de una consolidación. Entonces, como que esta discusión también, bueno, nos hace ver que es interesante la perspectiva de elaborar un mapeo federal de estas experiencias y ver como cuántas son en el país y cuáles son sus reivindicaciones para poder también analizar cómo viene creciendo este colectivo, pero sin duda se puede decir que en la última década viene avanzando en, bueno, en legitimidad dentro de las discusiones penitenciarias y que cada vez son más las experiencias que se autodenominan como cooperativas de liberados y liberadas, y viene siendo un actor como cada vez más importante en este circuito de discusiones. Bueno, y en estas cooperativas también analizamos que la experiencia de la cárcel, lejos de quedar en el pasado como una experiencia, forma una parte central de sus reivindicaciones. Entonces, como que el paso por el encierro se convierte en una experiencia a partir de la cual se empieza a pensar y a actuar dentro de la arena política. Se empieza a, bueno, a discutir con el Estado a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, y demandando principalmente la contratación del Estado de los servicios brindados por estas cooperativas, y también la formación en oficio dentro de la cárcel, con esta demanda de que, bueno, estando en una condena más o menos larga, o de mínima unos tres años, la mayoría de las personas no accede a cursos de oficio, entonces ni siquiera pueden, como entre muchas comillas, aprovechar ese tiempo, sino que terminan por, bueno, no pudiendo acceder a actividades de formación. Y también se le demanda al Estado cupos para liberados en la administración pública o en lugares donde se pueda trabajar dentro del ámbito público. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero voy acelerando. Bueno, la cooperativa también, en este caso, esta cooperativa que se llama Las Termitas, pero también otras cooperativas dentro de la región, como que fueron construyendo un discurso donde se discute con el paradigma hegemónico de la seguridad, y postulan la inclusión social a partir del trabajo cooperativo como una política de seguridad. Puesto que esta inclusión puede también contribuir a la disminución del delito y de la reincidencia. Entonces, bueno, en el caso de Las Termitas, ahora ya no están formando parte de la rama de liberados del movimiento de trabajadores excluidos, pero durante unos años formaron parte de este espacio más amplio. Y, por ejemplo, el eslogan de ese espacio es a la cárcel no volvemos más. Entonces, por más de que parezca obvio, porque es una cooperativa de liberados, es una discusión en muchos sentidos. Porque en muchos casos, cuando trabajábamos en el trabajo de campo, había trabajadores que decían, bueno, no nos conviene decir que somos liberados, porque la gente no va a contratar estos servicios, porque somos ex detenidos. Entonces, como es una discusión que tiene en cuenta también los prejuicios de los demás. Y creo que es interesante esta vuelta que le han dado de disputarlo como una política de seguridad y de decir, bueno, si vos no querés que te roben en la calle, aportá a estos emprendimientos que buscan darle una salida a las personas que ya no quieren volver a la cárcel, que ya no quieren delinquir, digamos. Y entonces, se genera como este discurso. Bueno, y después, que el éxito de estas experiencias no solamente se unida en el aspecto productivo, sino también en evitar la reincidencia. Entonces, de ahí se desprenden un montón de prácticas de acompañamiento de las cooperativas, que no solamente son de formación laboral, sino también, bueno, de acompañamiento de las causas penales, de colaboración con la tramitación de programas sociales, de colaboración con situaciones de adicciones, de violencia de género, y que esas prácticas que se hacen también de manera autogestiva, es como que nos permiten ver como esas acciones que se despliegan en las cooperativas con el fin de que las personas que las integran no vuelvan a la cárcel, ni tampoco a, bueno, a delinquir como modo de previsión y de subsistencia. Y al mismo tiempo, vemos que dentro de las cooperativas se configura un discurso donde el delito no es una acción que se juzga, sino que se reconoce como una práctica que está condicionada por los mandatos de consumo, por las desigualdades sociales, y que al mismo tiempo está presente en su discurso cotidiano, ¿no? Como esto de, bueno, de que la cooperativa es una oportunidad de salir de la mala vida, de cambiar de vida, y, bueno, como que se lo entiende como una perspectiva donde sigue entendiéndose como algo individual, como un error que se cometió, como que ahí aparece la visión como más liberal del delito, pero también aparece el delito vinculado a la desigualdad social, bueno, y no solamente a una cuestión que se pueda individualizar. Y, bueno, para cerrar, lo que nos deja en principio este trabajo es la importancia de validar estas experiencias como estratégicas para la inclusión, y también la importancia de recuperar las demandas, sobre todo las que están vinculadas al acompañamiento del Estado, para poder, digamos, pasar en limpio cuáles serían las posibles políticas públicas que se podrían llevar adelante como para apoyar estas cooperativas. Y, en principio, aparece como importante aumentar el presupuesto de los organismos que se encargan del seguimiento de estas personas, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es el patrón alto de liberados, bueno, con el que su presupuesto no nos alcanza a cubrir ni siquiera el 10% de la población que tiene a cargo de supervisar. Y también, bueno, el acompañamiento en el asesoramiento y la consolidación de estas cooperativas, no solamente en lo técnico, que muchas veces aparece como una dificultad hasta de saber cuáles son las documentaciones necesarias para constituirse como cooperativa, sino también un acompañamiento integral, entendiendo que las personas que componen las cooperativas, al ser liberadas, también tienen problemáticas de vivienda, de violencia de género, de adicciones, bueno, como toda esta cuestión más integral. Así que, bueno, queda como oportunidad trabajar este eje también como alternativa a las políticas de seguridad, bueno, de policiación y las políticas de seguridad como más tradicionales, tanto en la provincia como en el país en relación a la necesidad de bajar las tasas de reincidencia, bueno, entendiendo que la discusión sobre seguridad es como uno de los principales problemas públicos en Argentina, entonces como que es una punta interesante para seguir discutiendo con los sentidos comunes que están tan arraigados a esta problemática. Muchas gracias, Malena. Has sido extremadamente cuidadosa con el tiempo, lo que nos permite aspirar a un espacio de discusión más extendido, así que muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Natalia Mayer para que nos presente su trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo tengo un PowerPoint, voy a intentar ponerlo Bueno, creo que no voy a intentar ponerlo porque no me deja. Si tú vas... Si tú vas... Ah, disculpame. Perdón, me pone que lo cancele, como que... Bueno, no. A ver, Natalia, al lado de la mano viste que tenés un rectángulo con una flecha hacia arriba. Sí. Apretá ahí... Sí. Y permití que vea toda tu pantalla. Sí. Sí. Pero me pone... Pero me pone... Solamente me cliquean a hacer cancelar. No importa, ¿eh? No importa, ¿eh? Lo cuento así... No, no, hace una cosa. Cancelalo y volvé a intentar, por favor. Natalia, tenés que pinchar en esa imagen que es como tu pantalla capturada. Tenés que hacer doble clic ahí y ahí te aparece la opción compartir. Ah, gracias. Te digo porque a mí me pasó lo mismo. Ahí está. Ahí lo tenía, abrílo. Sí. ¿Ais se ve? ¿Ais se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Y pone F5, por favor. Eso está, gracias. Muchas gracias, perdón. Bueno, mi trabajo se titula Antes mi proyecto era de vida era morir a manos de un policía. hoy tiene que ver con lo colectivo, activismo político de liberados, liberadas, presos, presas y familiares detenidos y el rol del Estado. Los casos de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo estoy, y Chaco, Argentina. Bueno, en primer lugar quería contar que este trabajo es un trabajo exploratorio, es un primer análisis de material empírico, está abierto y en proceso, digamos. y se realizó el año pasado a partir de unas entrevistas de Zoom algunos referentes de las cooperativas de liberados de la provincia de Buenos Aires y de Chaco en el marco del GT Claxo, que, bueno, está hoy organizando las jornadas, ¿no? En primer lugar me propongo, o sea, por más que son entrevistas de Zoom, tiene un apartado metodológico el trabajo sobre el cual no me voy a extender, pero yo igualmente vengo trabajando, haciendo trabajo de campo en la unidad 33 de Los Hornos de la provincia de Buenos Aires hace ya unos años, digamos. Entonces, se enmarca en un trabajo de investigación doctoral más amplio, digamos, más allá de estas entrevistas y esta búsqueda de bibliografía y del discurso de las cooperativas en internet. En primer lugar, bueno, me propongo dos cosas. Reponer el proceso de surgimiento de estas cooperativas de trabajo que son de liberados, familiares detenidos y que incorporan algunas veces a familiares detenidos puntualizando en dos dimensiones. Analizar la relación que establecen con el Estado y el modo de presentación discursivo ante la sociedad. Y digo yo que es la creación de un nuevo tipo de activismo político que se esgrime desde la cárcel. Después vamos a ahondar sobre esto. Esta propuesta de investigación, bueno, se basa también en la propuesta de Vanina Ferrecho de descarcelizar los estudios de la cárcel entendida en dos sentidos que me parece que son los que propone ella. Uno, lo que sucede en la periferia de la prisión es parte de las lógicas prisionales que se extienden hacia otros tiempos y otros espacios y algo de también probar con otra perspectiva teórica, otros enfoques provenientes de otros estudios y otros campos temáticos a ver qué pasa, si aparece algo nuevo. Y bueno, las preguntas en las que intento responder son cómo surgen las cooperativas, cuál fue el rol del Estado en ese proceso de surgimiento, si es posible hablar de una nueva identidad social en este sentido, sobre qué sentidos sociales legítimos se posan estos colectivos para presentarse en sociedad discursivamente y qué sentidos desde ahí se proponen disputar, digamos. Bueno, particularmente los liberados tienen una problemática socio-ocupacional cuando salen de la cárcel y esto no consiguen trabajo, los antecedentes perduran por 10 años y a pesar de que hay cupos establecidos para liberados y liberadas, esos no se aplican, digamos. Entonces es muy difícil para ellos conseguir trabajo ya sea en el ámbito formal pero esto se extiende al ámbito informal también, entonces una de las estrategias más importantes o la estrategia más importante es la organización de cooperativas de trabajo. Esto es así, bueno, porque parte de lo que viene trabajando impulsando este eje LGT que es que la condena o la pena se extiende a otros tiempos y a otros espacios que exceden la cárcel, digamos, como los antecedentes penales que no posibilitan la obtención de un trabajo y esto es un problema material para las familias pero también en términos simbólicos. Bueno, yo a partir de esta idea de la idea de Vanina Ferrecho también de que ella da cuenta en su trabajo de lógicas de funcionamiento carcelarias que atraviesan esta frontera de la institución y logran colonizar experiencias y trayectorias de los sujetos aunque ya no estén encerrados como es el caso de los liberados pero igual encontré como algo distinto. en los testimonios recolectados durante nuestro trabajo de campo indica que los actores se sirven de esta experiencia de estas lógicas y vivencias que los agrupan combinándolas con estrategias que ya poseen acumulación política y vienen de la economía popular para reconvertirse. Un activismo político que surge desde la cárcel como lugar de enunciación discursivo para demandar al estado de inclusión sociolaboral. A su vez en el surgimiento y consolidación de este activismo colectivo el estado tiene una participación activa que es de lo que vamos a hablar después que solo puede identificarse mediante conceptualizaciones que lo conciban como espacio de disputa. Así algunas veces desde adentro y otras desde afuera disputando espacios estatales los integrantes se proponen a la vez modificarlo. Bueno en el caso de la provincia de Buenos Aires todos los los referentes de cooperativas con los que hablé me comentaban como primer antecedente la formación de la cooperativa Cabrones en la unidad 12 de Gorina en el año 2011. Esto es producto de unos talleres de cooperativismo que da ASEL que es el área de cooperativismo de contextos de encierro y liberados que es como una parte de la sociedad civil del movimiento de cooperativismo que se mete en la cárcel a dar talleres de cooperativas los detenidos que se organizan para hacer estos talleres y para dar origen a esta primera cooperativa y el Estado que venía haciendo como un como unos unas reformas y venía impulsando diferentes talleres laborales de oficios en las unidades este de Gorina es el primero acá en la ciudad de La Plata también y esto es así o sea los cooperativistas los los referentes me nombran este proceso pero a la vez dicen uno sobre todo que es el que me dice esta frase que inspira este trabajo me nombra que viene un proceso de más larga data que tiene que ver con cuando se sanciona la ley 26.206 de educación nacional y que en este marco de esta ley se hizo obligatoria la educación en todos los niveles para las personas privadas de la libertad y en oficios entonces él me dice cosas como eso nos liberó yo no sabía ni leer y escribir no había terminado la primaria ahí empezamos a leer los códigos penales empezamos a ver que no te lo aplican o que te aplican solo una parte que hay un cupo para liberados y bueno como todo un proceso subjetivo además promovido también desde el Estado con una participación plena de las personas privadas de la libertad pero bueno promovido también desde el Estado y después la experiencia de Chaco el referente de Patio de Tierra que así se llama la cooperativa que es una cooperativa de construcción me comenta también cómo surgió ese proyecto que tienen ellos él estaba en ese momento detenido próximo a salir tenía como armado una especie de colectivo que trabajaban en la unidad y una profesora también que daba clases en la cárcel le habla de este proyecto de cooperativas deliberados de cabrones y a la vez entablan un vínculo con el patronato deliberado de esa provincia que en ese entonces a mí me pareció esto muy significativo estaba manejado por un preso político por un expreso político de la dictadura y bueno que parece ser que según ellos tuvieron mucho apoyo para empezar a formar la cooperativa en ese entonces el estado provincial les deja entrar maquinaria a la cárcel porque él todavía estaba privado de la libertad les deja entrar maquinaria a la cárcel los contrata para hacer reflexiones en el espacio público y mantenimiento en ese sentido también es un cliente les provee una beca a las personas que trabajan como como contraprestación digamos entonces bueno como el estado eso como cliente como también ayudando a la conformación de estas cooperativas obvio que fue algo que se cortó porque tenía que ver con ese apoyo no se cortó del todo pero sí significativamente según me relataba la persona cuando vino otro gobierno digamos entonces a mí me llamaba la atención de cómo se usa la categoría de estado que usan algunos estudios sociales de la cárcel por ahí es el que se usaba la compañera del trabajo anterior y bueno por motivos obvios muchas veces se presenta el estado en los estudios carcelarios como como neoliberal o como monolítico digamos monopolizado por su faz represiva como una de las estrategias de gobernabilidad de los sectores excluidos bueno hay una cita digamos que usa es de la autora Daroki bueno que tiene todo un campo de investigación en este sentido estos estudios yo le pongo que son denunciistas digamos y que son súper importantes para la importancia política señalar la importancia política de los sectores privados de la libertad pero que bueno es una concepción necesaria pero unidimensional que aporta un montón pero bueno por ahí es necesario más complejizar esta idea y hay otros estudios de la prisión que se basan en las paradojas o en las contradicciones por ejemplo más del tipo etnográficos de la cárcel y ponen al estado como eso como y a la prisión como un lugar de paradojas como ser los estudios bueno de Vanina Ferrecho de Natalia Ojeda que directamente habla en su tesis doctoral habla de las paradojas de la de la prisión como es un lugar de de encierra de violencia de privación de la libertad de privación de derechos pero a la vez un lugar donde algunos detenidos por lo menos alguna vez acceden a derechos o por primera vez por ejemplo yo campo en la unidad penitencial de 33 hay mujeres que se hicieron un par por primera vez ahí o el acceso a un dentista o la asignación universal por hijo casi todas tienen hijos y bueno por ahí es la primera vez en esta cosa ambivalente no entonces yo lo que digo en el trabajo es que para entender la conformación de las cooperativas de deliberados y la participación que el estado tiene en ellas puede ser comprensible desde estas concepciones que dicen que el estado es un espacio de disputa no un espacio que se disputa y desde que es contradictorio que a la vez hace cosas para para encerrar a las personas bueno violentarlas en todo sentido pero también esto hace talleres es cliente de las cooperativas bueno desde estos lugares se ve mejor esto desde estas conceptualizaciones bueno acá me estoy adelantando bueno y uso en el trabajo se puede ver uso referentes de la teoría política contemporánea uno es un autor alemán Jessop que hablan de la relación dialéctica entre estado y sociedad civil digamos que hay algunas conceptualizaciones que esencializan al estado pero que el estado no supone fronteras claras y nítidas con la sociedad entonces bueno es un conjunto de esas dos cosas ese es el punto uno y en el punto dos como la naturaleza contradictoria del estado y en el punto dos es digo algunas cuestiones sobre la identidad y los movimientos sociales el movimiento social que significa estas cooperativas deliberadas que quieren hacer una red nacional ¿no? bueno en los testimonios se veían claramente algunos algunos elementos identitarios unos otros un colectivo que bueno desde los estudios de movimientos sociales algunos autores trabajan trabajan desde la incorporación un movimiento social un colectivo desde la perspectiva instrumental y otros autores más de la escuela por ahí europea desde la identidad digamos a partir de los bienes simbólicos que se pueden conseguir a partir de la participación bueno me parece que este era el caso de esas dos cuestiones sobre todo aparecía mucho esto un colectivo una identidad de liberados ellos se presentaban como liberados ahí en la palabra liberados yo veía que había como una afirmación y una negación a la vez de la cárcel y como una remarcación de los bordes temporales y espaciales de la cárcel y de la experiencia temporaria bueno lo trabajo ahí por ahí está mejor explicado como una como una categoría para disputar digamos como que se le pide al estado inclusión sociolaboral desde por eso era desde la cárcel porque ellos en todo momento me decían que que bueno que eran liberados que estuvieron presos y que eso los estigmatizaba pero que a la vez era una bandera para ellos no pretendían estigmatizarse sino para era una bandera para para discutar y pedirle cosas al estado y en ese sentido entre comillas yo ponía que que es un funciona como una especie de capital simbólico porque se presentaba como específico porque otros otras organizaciones de el sistema político como el movimiento evita la ctep habían intentado incursionar de hecho muchos lo hacen con ellos intentar cooptarlo bueno se puede decir de otras maneras y ellos me decían cosas así como no vamos a regalar nuestra historia nosotros tenemos más experiencia de ellos como para trabajar esto entonces bueno se presenta como específico y después había un montón de cuestiones del aprovechamiento de los escenarios de los contactos políticos que se conseguían a partir de la militancia y de cómo se iba eso modificó cómo buscaban modificar el estado a través de por ejemplo la aplicación de los cupos de trabajo liberados una de las personas estaba contratada en el ministerio de justicia de la provincia de buenos aires y daba talleres en las cárceles y eso bueno la ley 10.430 que es la que rige el empleo estatal lo prohíbe estas cosas ya terminó el tiempo querida sí terminé muchas gracias muchas gracias gracias por la escucha excelente excelente presentación también vamos entonces dar la palabra a tutokaya Natalia Padovani de Brasil muchas gracias voy a poner también una presentación de powerpoint a ver si sí está ahí sí se ve perfecto pero tienes que agrandarlo para hacerlo en modo presentación vale y ahora sigue igual creo que tienes que ir abajo a este cuadrado que está en el extremo no canto bueno pero se ve a ver Natalia disculpa prueba con F5 por favor sí que estoy estoy a probar pero que no no va no sé lo que que estoy a hacer creo que creo que en el en el extremo derecho hay un botón que te permitiría expandir que tiene flechas hacia todos los extremos sí ahí no va igual se ve ahora ahora sí o no se ve está bien se ve se ve bien bueno voy a voy a interrumpir y hablar con vosotros y ya está bueno me gustaría agradecerles a las organizadoras y organizadores y a Olga Espinosa y las compañeras de mesa y agradezco especialmente a Vanina Ferrecho es un gran honor y alegría formar parte de una programación de ponencias de investigaciones de excelencia muchas gracias soy investigadora del núcleo de estudios de género de la UNICAMP he producido trabajos de investigación sobre penitenciarias femeninas sobre géneres de afecto evidenciadas a través de sus porosidades además de investigaciones con mujeres en situación de prisión y más recientemente con mujeres sobrevivientes de la cárcel por medio de redes de interlocución amistad y afecto que se han consolidado a lo largo de los años de investigación y actuación he acompañado el surgimiento de la organización de un colectivo de mujeres sobrevivientes de la cárcel llamado por nos por nosotros bueno entre comillas para ustedes la cárcel es un infierno para nosotros el infierno más gran es la libertad condicional con esta frase una mujer sudafricana sobreviviente del sistema penitenciario del estado de San Paulo empezó su intervención en la reunión del 24 de noviembre de 2019 la reunión iniciaba la formación del colectivo por nos un colectivo que se formó con el objetivo de reunir a mujeres que estuvieron presas mujeres brasileñas filipinas sudafricanas madres hermanas hijas amigas amantes evangélicas candomblesistas el grupo de aquel encuentro conformaba un vínculo entre las diferencias la cárcel a través del colectivo por nos todos firmaban el compromiso de escuchar y acoger unas a las otras intercambios que las hicieron tejer la comprensión que se resume en la frase de la sudafricana Najin participante y también liderazgo de la red cada cárcel es una cárcel la formación del colectivo como el por nos viene de la materialidad vivida de que sus supervivencias solamente se aseguran por sus muchos nudos afectivos y políticos eso no es nuevo sin embargo a partir de la pandemia hubo significativa visibilización de colectivos organizados que pasaron a sostenerse a través de sus redes de sus nudos el por nos no se constituye como el único nudo de esa red de solidariedad y mantenimiento de la vida de sobrevivientes de la cárcel asociaciones como Amparar sobre la cual las investigaciones y actuaciones de Natalia Lago son referencia reforzaron la creación del grupo por nos la red de solidariedad a la que integró Amparar y por nos conjuntamente con otras asociaciones estuvo bastante presente en la resistencia de la indicación del departamento penitenciario nacional que proponía la implementación de contenedores a donde se enviarían las personas en situación de encarcelamiento contaminadas por el COVID el 15 de mayo de 2020 mediante intensa movilización de los movimientos sociales se evocó la propuesta del departamento y lo hizo inviable el uso de contenedores en el sistema penitenciario el texto final del artículo mantuvo todavía la dudosa posibilidad de la utilización de estructuras temporales destinadas a aislar a personas privadas de libertad enfermas traigo a colación la disputa provocada por los contenedores con el objetivo de traer enfoque a la intensa y necesaria reacción de los colectivos y asociaciones de sobrevivientes de la cárcel en el escenario de la pandemia ese grupo ha requerido la implementación de políticas de cumplimiento de sentencia en régimen domiciliario a través de breves notas etnográficas en medio a la pandemia propongo cuestionar sobre los estudios de la sentencia en régimen domiciliario para parte de la población en cumplimiento de sentencia que significa quedarse en casa para personas que no tienen casa les presento una historia de la salida de la cárcel para el mundón para el mundo de afuera entre comillas con un enfoque en la cuestión de la vivienda mi enfoque se centra en el caso de tres mujeres sudafricanas que salieron de la cárcel durante la pandemia al llegar a Brasil en 2007 a Audre una sudafricana salía de la cárcel del estado de São Paulo el 6 de mayo de 2020 por tercera vez llegó al país a través del mercado internacional de drogas y vivió a lo largo de más de 13 años entre las calles del centro de la ciudad de São Paulo y la cárcel sin domicilio su libertad condicional significaba vivir en las calles en el tercer encarcelamiento de Audre mientras yo la visitaba como su hermana en el patio de visitas familiares conocí a sus amigas Nina y Elsa ambas también sudafricanas a diferencia de Audre Nina y Elsa cumplían la pena en Brasil por primera vez al igual que Audre sus sentencias en régimen cerrado terminarían en 2021 Elsa Nina y Audre deseaban volver a casa a Sudáfrica en el contexto de la pandemia con amplia movilización de colectivos y asociaciones que deseaban la salida de personas encarceladas de la prisión para permitir el cuidado sanitario y evitar el contagio por el nuevo coronavirus dentro y fuera de la cárcel los defensores públicos del estado empezaron a actuar siguiendo la prerrogativa del régimen domiciliario o la progresión inmediata al régimen abierto los procesos de las tres amigas se encontraban en el ámbito temporal que les permitía a los defensores públicos exigir que el cumplimiento de sus penas cambiara hacia el régimen abierto así se realizó y la exitosa solicitud de la defensoria pública del estado de san paulo permitió que a Audrey Nina y Elsa salieran de la cárcel a Elsa y a Nina las acogió el novio que Nina conoció por medio del intercambio de cartas entre dos penitenciarias que son reconocidas por agrupar personas extranjeras en cumplimiento de sentencias en san paulo a Audrey la acogió Nadine lideranza del pornos en una pequeña habitación con baño siempre lista para recibir mujeres que como había ocurrido con ella hacía más de diez años salían de la cárcel sin tener a donde ir Audrey entró en el ritmo de la casa de Nadine una rutina marcada por el uso de tapabocas alcohol en gel y la preservación acerca del ambiente doméstico Audrey al principio se encantó con la posibilidad de tener después de tantos años entre la celda de la cárcel y el cartón en el suelo de las calles una habitación una cama un baño solo suyos la comunidad y la privacidad vinieron con el ascetismo del cuerpo y la necesidad de Audrey quedarse en casa sin que ese fuera su hogar lejos de la hija de 15 años que Audrey dejó al cuidado de su madre en Sudáfrica ella y su familia esperaban con ansias el momento en que finalmente pudieran volver a estar juntas la esperanza de una reunión familiar sin embargo no fue viable por el falecimiento de la madre de Audrey 20 días después de haber dejado la prisión a su hija la adoptó una prima y Audrey poco a poco entró en profundo estado de depresión Nina y Elsa vivían con el novio que hasta entonces era amigo por correspondencia de Nina en la prisión y se depararon con un hombre mucho menos acorredor de lo que aparentaba ser en las cartas las amigas comenzaron a sufrir abusos y violencias físicas brutales por su parte Elsa y Nina huyeron de la casa en que estaban viviendo desde que dejaron la cárcel y sin tener para donde ir las amigas se separaron Elsa repitió el ciclo conocido por Audrey pues tuve que vivir en las calles del centro de la ciudad de São Paulo en pocas semanas Audrey se juntó a Elsa y eligió vivir en el piso de cartón en el que podría ser el uso de drogas lo que no era posible hacer en la séptica casa de Nadine Nina por otro lado se dirigió al departamento de la policía federal del aeropuerto de Guarulhos donde llorando suplicó que la dejaran volver a casa o entonces entre comillas que me lleven de vuelta a la cárcel a los clamores de Nina un agente de policía de fronteras apenas respondió que no podría hacer nada ni dejarla ir ni llevarla presa Nina tendría que quedarse en libertad presa en las fronteras nacionales brasileñas la gente de policía federal sin saber para dónde enviar una extranjera egresada del sistema penitenciario víctima de violencia de género y aquí uso las nomenclaturas del estado que simultáneamente encuadran a Nina como vulnerable y criminal a propósito entró entonces en contacto con Nadine contacto que estaba en el celular de Nina a Nadine sobreviviente de la cárcel que vivía en Brasil en situación migratoria irregular hace más de 10 años la llamó la propia agente de la policía federal para el acogimiento de Nina por medio de la llamada realizada por la agente de la policía federal para Nadine la red de solidariedad del porno fue movilizada con intención de no solo acoger a Nadine sino también de encontrar a Ubre y a Ufa entre las personas que vivían en la calle en el centro de la ciudad mallas de solidariedad legales y ilegales se conectaron entraran en contacto con actores conocidos del mercado de drogas del centro de la ciudad conmigo un agente público de una universidad y con organizaciones feministas oriundas y distintas agendas de movilizaciones como las promotoras legales populares un movimiento feminista que lo lideran mujeres sobrevivientes de la dictadura militar en Brasil y por fin la asociación mujeres guerreras de Itachinga una asociación de profesionales del sexo del barrio de Itachinga y la ciudad de Campinas interior de São Paulo junto a la red por nós las promotoras legales populares y la asociación de mujeres guerreras se organizaron para encontrar a Eusa y a Audre así como para encontrar una vivienda para las tres amigas sudafricanas sobrevivientes de la cárcel encontramos a Nina y a Audre en las calles del centro de la ciudad de São Paulo Audre decidió permanecer en las calles donde trabajaba con el comercio de drogas local la red por nós junto con los colectivos feministas ya citados buscó una solución de vivienda para Nina y Elsa la asociación de mujeres guerreras de Itachinga acogió las amigas quienes comenzaron a vivir en la casa que abriga el colectivo de profesionales del sexo de Campinas el Ministerio de la Justicia de Brasil reconoce que la vivienda como una de las principales demandas de las personas con liberdad condicional y en régimen vierta no obstante el Poder Judiciario Brasileiro no ofrece políticas públicas orientadas para esta cuestión el amparo para el cumplimiento de la legalidad reconocida por los órganos de Estado depende de la fuerza de los mundos que se establecen entre las redes de afecto entreterridas en las mallas de la ilegalidad que conectan el mundão y la cárcel mercado de drogas mercado del sexo y resistencia a la dictadura son los nudos que traman las telas de las mujeres sobrevivientes de las cárceles en São Paulo gracias perdón nos pueda presentar su trabajo hola buenas tardes se escucha bien perfecto bueno qué tal bueno buenas tardes a todos quiero agradecer en primer lugar a las personas que estuvieron en la organización del evento me imagino que en este contexto esto fue un trabajo muy arduo también agradecer bueno a Vanina Freccio por la invitación a las compañeras que están exponiendo hoy y también a Olga bueno voy a tratar de cumplir con el tiempo y comentarles más o menos en líneas generales cuál es mi trabajo yo soy profesora de filosofía y básicamente el interés por el tema de los scratches surgió en el momento en que se empieza a ver esta práctica y empieza a masivizarse y sobre todo teniendo en cuenta que los scratches no surgen aislados sino que es necesario reponer un poco el contexto e interpretarlos en línea con toda una serie de cuestiones vinculadas al punitivismo que se empiezan a dar en Argentina por empezar uno de los de los blogs donde se registran varios scratches data del año 2016 y continúa vigente hasta el año 2018 en el año 2017 por ejemplo puedo mencionar el caso del femicidio y la discusión sobre el punitivismo y el feminismo que se da a raíz del femicidio de Micaela García y también en ese mismo año hubo un fallo de la corte que pretendía beneficiar a los genocidas con un 2x1 en las penas entonces digo todas estas cosas fueron surgiendo fueron sucediendo y en el año 2018 luego de la denuncia pública de Telma Fardín por violación contra Juan D'Artes se da una oleada masiva de scratches virtuales justamente para denunciar distintos tipos de violencia machista mi intención digamos con este trabajo es justamente problematizar la utilización de esta herramienta el recurso a esta herramienta pensando sobre todo partiendo de lo que propone Tamar Piche en responsabilidades limitadas pensando sobre todo cómo la solución que nosotros tomamos como respuesta a un problema social cómo esa solución impone ciertas formas de conceptualizar ese mismo problema entonces mi idea es analizar justamente los scratches feministas en parte para evidenciar cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre la concepción de la violencia machista en general bien para eso lo que utilicé fue como como guía el desarrollo que hace Tamar Piche sobre los procesos de criminalización para poder evidenciar cuáles son justamente los supuestos y las implicancias de este tipo de solución y metodológicamente lo que hice fue reconstruir tanto los scratches feministas como los scratches agenocidas porque digamos en la legitimación de los scratches afeministas aparecen los scratches agenocidas como herencia y digamos reconstruir esos dos tipos de scratch a partir de determinadas argumentaciones y testimonios para llevar a cabo el análisis antes de avanzar con el marco teórico lo que quisiera aclarar es que hay una tensión digamos en la interpretación de los scratches afeministas porque si bien hay al menos lo que yo veo es que hay elementos fuertes que lo vinculan a cierta mirada punitivista al mismo tiempo justamente como propone Pitch apuntan a desnaturalizar y a reconstruir digamos el problema de la violencia machista de otro modo digamos entonces hay como una tensión a la hora de evaluar cuáles son los costes y los riesgos de acudir a esta práctica y por otro lado otra de las cosas que quería decir antes de comenzar propiamente es que digamos dentro de los feminismos en Argentina digamos hay numerosas corrientes digamos y esto es una discusión entonces en ese sentido no es posible considero yo atribuir una especie de matriz punitivista homogénea a todos los feminismos sino que bueno hay ciertos ciertos sectores que privilegian digamos este tipo de estrategias bien Tabar Pitch menciona las ciertas funciones digamos del sistema penal que serían o sea las sí perdón ciertas funciones atribuidas a la justicia penal entre las que estarían la prevención de los delitos un ordenamiento simbólico que protege determinados valores y a su vez pensarla como un instrumento pedagógico ¿no? las implicancias que tiene la utilización digamos los procesos de criminalización en líneas generales son la simplificación de un problema no voy a ahondar en esto sino a tomarlo para lo que me sirve para el análisis para poder llegar a tiempo la segunda cuestión es que se construye una relación entre dos categorías rígidas de sujeto víctima victimario que solamente están atravesados por esa única determinación y esto es muy importante y además lo que hace esta lógica es reforzar la individualización de la atribución de responsabilidad y también la identidad colectiva que se construye en torno a este reclamo está en tensión entre la autonomía política y la demanda de protección estatal con respecto con respecto a los escraches a genocidas Nazareno Bravo retoma algunas líneas así generales como del procedimiento para después hacer un análisis en las que se encuentran primero la investigación del acusado luego cierta labor de concientización de los vecinos de los genocidas justamente como para para conversar con la gente saber si sabían que convivían con un genocida etcétera y luego de todo ese trabajo se procedía a una marcha y al señalamiento del domicilio de genocida a fin de bueno justamente concretar el escrache esto como trabajan autoras como Ana Longoni estaba digamos era un trabajo procesual que llevaba eso todo un tiempo de investigación un tiempo de intercambio con la gente y también que involucraba había implícita como una cierta catarsis sobre el hecho porque había una reunión actividades artísticas y todo que se daban también en el contexto del escrache a propósito de eso voy a voy a pasar como directamente al vínculo de continuidad o discontinuidad con los procesos de criminalización y en este caso en el caso de los escraches de hijos e hijas hay presente si bien no hay un cuestionamiento de la lógica punitiva porque en principio se reclama la cárcel común y efectiva y también si bien otro de los elementos presentes en los procesos de criminalización es esta desnaturalización la problematización de los sucesos que se da en este proceso de concientización que mencionaba y que se vincula al elemento pedagógico de los procesos de criminalización hay algunas cuestiones que lo distancian si se quiere o sea distancian a los escraches de esta conceptualización que tiene que ver sobre todo con la participación colectiva o sea por un lado hijos e hijas era una organización que tenía articulación a nivel nacional digamos con todo un trabajo de investigación digamos y todo esto lo que hace es relaborar los escraches desde lo que en principio las pancartas decían escrache al asesino y luego pasan a decir escrache al genocida y en esto de tematizar el genocidio hay una atribución de responsabilidad que no es individual al genocida en tanto sujeto particular sino a una persona que encarnó un rol de funcionario público en un estado digamos terrorista que propuso y llevó a cabo un plan sistemático con una metodología y objetivos precisos entonces digo ahí hay un corrimiento de la lógica penal en el sentido de que no hay una atribución individual de responsabilidad al menos como la plantea Pitch ni hay una privatización de la atribución de ese problema de esa denuncia bien y al mismo tiempo otra de las cuestiones importantes sobre los escraches asesino es que no hay una despolitización del problema que esta es una de las cosas que no mencioné pero también dice Pitch cuando habla de los procesos de criminalización sino que hay una puesta en discusión y una búsqueda de generar un consenso desde abajo digamos y acerca de la condena social se busca construir ese consenso entonces en eso se basa Bravo para plantear que los escraches asgenucidas proponen una justicia divergente que se basa no solo en la práctica sino también en la toma de conciencia colectivas bien y por esta parte con esta parte terminaría digamos muy rápidamente con los escraches asgenucidas para pasar propiamente a los escraches asfeministas porque el paso obligado bien me ordeno un segundo en primer lugar esto que decía al principio o sea que es algo que retoma Moira Pérez y ella lo que dice es que esto no se pueden tomar como bueno un ejemplo de una práctica punitiva secas porque justamente los escraches hacen algo que en cierto punto fue valioso que fue dar una respuesta a la invisibilización histórica de muchas situaciones de violencia a causa del género que no eran reconocidas ni planteadas como tales y que no recibían ningún tipo de respuesta estatal o particular en ese sentido yo creo que el proceso de desnaturalización es como lo más valioso que deja el escrache como herramienta bien las argumentaciones que se utilizaron perdón primero voy a tomar algunos 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 puntos generales en qué consistieron los escraches como para que estemos en la misma página en general fueron denuncias no formales no siempre efectuadas en general casi nunca efectuadas luego una de efectuar una denuncia penal y fueron denuncias virtuales que no tenían digamos un delito concreto por el cual se acusaban sino que se acusaba de violación acoso o cualquier violencia que se fuera codificada como sexista y en este punto hay una autora Camila Arwet que plantea que algo que yo con lo que estoy de acuerdo que es que se erigió como en un método genérico de denuncia de distinto tipo de situaciones de violencia de género en líneas generales los escraches consistieron en una denuncia pública de mujeres y género a varones y género heterosexuales bajo los roles de víctima y victimario muchas veces exponiendo las identidades de ambas partes en general con la expresión de los de los sucesos a modo como si fuera una autopsia digamos y efectuado sin protocolo ni información sobre consecuencias legales los argumentos que se esgrimieron en ese momento yo lo que tomé fueron argumentos de artículos periodísticos sin enunciar autoría porque me parece como que corre un poco el eje de la discusión y se complica un poco más abordar el problema pero bueno los argumentos a favor del escrache son el descreimiento de la justicia penal estatal entonces esta idea de construir una herramienta de justicia alternativa en segundo lugar considerar que los escraches son una herencia directa de los escraches de hijos e hijas y por último no sí en último lugar entenderlo por una parte como liberador para las víctimas y por otra parte como un medio de reparación social bien en este punto creo que estoy un poco mal de tiempo entonces mi idea es pasar directamente a lo que son las implicancias de los escraches en cuanto sí te quedan dos minutos efectivamente bueno bien igual si les interesa esto de las argumentaciones está desarrollado en el trabajo sobre todo la parte de la comparación con los escraches de hijos que a mí me parece que es muy importante que igual está implícito digamos en justamente en el análisis de las implicancias de la criminalización que plantea Tamar Pitch y que tienen que ver con los escraches afeministas esas implicancias serían o sea lo que dice Pitch de que la criminalización construye categorías de sujetos rígidas víctima victimario yo considero que los escraches afeministas reproducen estas categorías y que a su vez estas categorías como o sea Pitch lo que dice es la categoría de víctima y victimario están atravesadas únicamente por esa determinación o sea hay como digamos no se fragmentan esas identidades sino que la víctima es absolutamente una víctima y el victimario es absolutamente victimario para mí esto es un problema porque en el caso de los escraches esta dicotomía parece atravesada por una generización digamos o sea está atravesada por ciertas representaciones hegemónicas sobre los géneros la sexualidad y la violencia machista extremadamente binaria y heterosexual entonces el problema de eso es que se asocia directamente a las mujeres cis como víctimas y a los varones cis como victimarios esto digamos considero que es el efecto de la cantidad de denuncias que hubo porque después de la denuncia de Telma Fardín que fue una denuncia con características muy particulares se dio una ola masiva o sea era una cosa abrumadora las redes porque había escraches constantemente y justamente la justamente esa masividad genera como esta esta asociación de mujeres cisavíctimas y varones cisavictimarios y al mismo tiempo esto lo que hace es reproducir y reforzar la esencialización binaria de los géneros que es justamente propia de una lógica sexista porque el victimario si se quiere está anclado a cierto rol activo y la víctima construiría también como un rol pasivo y en ese sentido a mí me parece problemático pensar la violencia de género desde este marco porque excluye por ejemplo la presencia o sea excluye otras identidades sexogenéricas del marco de la violencia machista entonces cuando se trata de lesbianas de gays de personas no binarias o incluso eso de otras identidades sexogenéricas queda corto este mapa para interpretar la violencia machista al mismo tiempo también porque justamente al haber que eso es lo que decía al principio al estar generizada la dicotomía y estar despojada de cualquier otro tipo de determinación quedan por fuera consideraciones acerca de la clase de la clase de la raza y de otro tipo digamos de opresiones que siempre están intersectadas con la del género en la realidad entonces interpretar la violencia de género en estos términos es problemático porque deja por fuera toda una serie de situaciones que existen Genia te vamos a pedir que ya ya estamos fuera del tiempo para que vayas cerrando por favor bueno bien y bueno después por último decir también que en cuanto a la simplificación el escrache borra las diferencias de grados de distinto tipo de acciones violentas y lo que me parece también bastante importante es el tema de la responsabilización individual porque digamos al justamente haber un único responsable y un responsable privado de esa situación de violencia se borra el carácter estructural que tiene la violencia machista y también pierde de vista justamente esto que decía de que no siempre digamos el victimario es un varón en una situación de poder sino que a veces los problemas surgen entre pares surgen entre personas menores de edad o surgen entre personas pertenecientes al colectivo de las disidencias sexuales y para cerrar digamos el problema de que la responsabilidad sea individual y que esté depositada en un otro o en otros justamente como dice Moira Pérez difumina la responsabilidad relativa a la producción y reproducción de un orden estructural en el que estas violencias se enmarcan y que justamente tiene al castigo como uno de sus elementos fundamentales y cierro espero que haya se haya entendido algo y disculpas por la falta de no te preocupes muy clara tu presentación muy interesante es un tema muy contingente y seguramente vamos a tener oportunidad de debatirlo en las en el espacio de preguntas vamos entonces ahora a dar espacio a Ananda Endo para que quien viene de Sao Paulo Brasil para que nos nos haga su presentación oi boa tarde vocês me escutam bem muito bem bom muito prazer eu vou ter que falar em português vou tentar ser o mais clara possível para me fazer entender bom meu nome é Ananda Endo ah que bom bom meu nome é Ananda Endo o título da minha pesquisa é a gestão punitiva das ocupações de moradia do centro de São Paulo um estudo sobre as dimensões societárias do encarceramento em massa essa é uma pesquisa em andamento ainda é desenvolvida no âmbito do mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em sociologia da USP sob orientação da professora Vera Telles é bom o meu projeto está preocupado em investigar as dimensões societárias do encarceramento em massa especificamente no contexto empírico das ocupações de moradia do centro de São Paulo então ele se preocupa com a observação de um processo de expansão disso que a gente está chamando de dispositivo prisional também para esses territórios populares das ocupações do centro em suas diversas facetas nas diversas facetas pelas quais o dispositivo prisional chega nos territórios populares então em primeiro lugar através do processo judicial propriamente dito então o processo de criminalização contra lideranças dos movimentos de moradia específicas essa é uma das facetas que a gente vem identificando outra por exemplo são invasões policiais que vem se fazendo cada vez mais recorrentes nesses territórios seja sob o pretexto de remoções seja sob o pretexto de combate ao crime então invasões policiais truculentas que acabam por promover tortura e punição ali no espaço mesmo das ocupações prescindindo do cárcere enquanto espaço físico para promover esse espaço de exceção e também através dos sobreviventes do sistema prisional que passam a circular também pelos territórios das ocupações que é uma das dimensões que dialogam com o trabalho da Natália e a Padovani também bom a pesquisa está interessada em investigar dois eixos desse fenômeno em primeiro lugar os modos operatórios pelos quais essa gestão punitiva se exerce em suas reformulações atuais e por outro lado a partir de uma perspectiva etnográfica de uma observação etnográfica e participante entender quais são em que medida esses encontros com o dispositivo prisional vem produzindo interferências nas vidas nas trajetórias desses sujeitos e na própria forma de organização e produção desses territórios populares bom para situar eu vou falar sobre eu vou tecer um argumento específico que está no âmbito da pesquisa e aí para contextualizar acho importante dizer que existe um evento específico que nos permitiu visualizar brechas de interlocução entre dois campos políticos e também acadêmicos que até então tinham enfim o diálogo entre esses dois campos não são diálogos tão harmônicos assim e esse evento específico permitiu que se visualizassem brechas de interlocuções entre esses dois campos que são o campo da luta antiprisional e o campo da luta pela moradia na cidade de São Paulo são dois campos que compõem também a minha trajetória militante e de pesquisa e a partir da participação nesses dois em organizações desses dois campos foi no momento da prisão de quatro lideranças dos movimentos de moradia que aconteceu em 2019 que a gente conseguiu enxergar algumas brechas de interlocução principalmente considerando as organizações e os processos de resistência que se organizaram em torno dessas prisões como forma de resistência então só para contextualizar esse processo tem início com a queda do edifício Wilton Paz de Almeida que alguns de vocês imaginam que tenham acompanhado porque foi um caso que teve uma ampla repercussão que ficou conhecido como a tragédia da Torre de Vidro que é um prédio ocupado no centro de São Paulo que desaba no dia 1º de maio de 2018 enfim e deixando sete mortos e dois desaparecidos em números subnotificados três dias depois da queda do edifício Wilton Paz se instaura um inquérito policial para investigar as lideranças não só da ocupação do Wilton Paz mas de todas as lideranças todas não mas de uma série de lideranças dos movimentos de moradia da cidade passando por diversas ocupações então adicionando dentro do inquérito pessoas de ocupações muito diversas com perfis de organização muito diversos incluindo todos nessa malha de responsabilização então atribuindo a responsabilidade pelo ocorrido pela tragédia às lideranças e a partir daí produzindo um processo de homogeneização entre todas essas lideranças sem distinção entre uma e outra entre um repertório e outro dentro das ocupações enfim todas agora inseridas dentro desse processo criminal as acusações penais elas estavam centradas em dois tipos penais específicos que é um tipo penal é o da extorsão e o outro tipo penal é da organização criminosa eu vou falar o meu argumento ele gira um tanto em torno da figura da organização criminosa dialogando também um tanto com a apresentação a primeira mesa do dia de hoje né falando sobre essa categoria do crime organizado enquanto estratégica né então inspirada um pouco pelo curso sobre legalismos que a professora Vera Telles ministrou no primeiro semestre de 2021 eu vou falar um pouco sobre isso que o Foucault no curso sociedade punitiva vai trazer como a função estratégica das categorias crime e criminoso né então o Foucault vai falar um pouco sobre essa a utilização das categorias crime e criminoso enquanto elementos comutadores né que fazem circular entre os diversos dispositivos de produção da verdade então seja mídia ministério público poder judiciário a construção da imagem do criminoso enquanto delinquente e aí no fim das contas enquanto inimigo social né então como isso vai sendo produzido através da utilização da categoria crime e acho que para a gente olhar para esse fenômeno esse processo de criminalização das lideranças ele ilustra muito bem esse processo de transfiguração então só situar rapidamente um operador analítico da gestão diferencial dos ilegalismos que é um conceito é uma noção trazida pelo Foucault também que eu acho que nos ajuda a entender um pouco melhor esse fenômeno então é isso a gestão diferencial dos ilegalismos ela vai enfim trazer essa dimensão de que os ilegalismos não se referem à transgressão da lei meramente né então ele está muito mais relacionado aos jogos de poder e as relações com a lei os usos estratégicos da lei e a instrumentalização da lei para em determinadas circunstâncias e para promover determinadas práticas então por exemplo eu acho que nos ajuda a fazer uma comparação entre dois duas categorias penais que estão ligadas a esse processo de criminalização dos movimentos de moradia para entender melhor esse fenômeno né então por exemplo aqui no Brasil a gente tem uma categoria criminal que se chama esbulho possessório eu não sei se em os países da América Latina nessa categoria também existe mas é uma figura que enfim diz respeito à invasão de propriedade é um crime contra o patrimônio que é invasão de propriedade promovida por um grupo de pessoas ou mediante violência que poderia numa análise literal ser atribuída aos movimentos de luta por moradia que enfim ocupam os prédios abandonados para promover a função social da propriedade para reivindicar direito à moradia mas que poderia ser enquadrado nessa categoria do esbulho possessório mas essa categoria do esbulho possessório ela aqui no Brasil ela não é alvo de uma política massiva de punição por parte do Estado ela inclusive por parte do judiciário já foi flexibilizada no sentido de que o judiciário afirma que a prática dos movimentos de moradia por ter um certo amparo na institucionalidade democrática de serem práticas que estão reivindicando direitos sociais etc essa prática não configura o crime de esbulho possessório e por outro lado a figura da organização criminosa que é a figura que agora os movimentos de moradia estão sendo puxados para ela principalmente a partir desse processo criminal ela enfim por sua vez é alvo de uma política massificada de punição então aqui em São Paulo até foi instituída uma vara específica com promotores específicos com juízes específicos para perseguição de crime de organização criminosa então existe uma diferença muito grande nessa gestão diferencial dos ilegalismos na forma como se trata uma prática ou outra e aí nesse processo de criminalização a gente consegue enxergar através do discurso do Ministério Público essa transfiguração sendo produzida em ato e qual é essa transfiguração que eu estou me referindo é a transformação de práticas que até então compunham o que se poderia chamar de ilegalismos tolerados então por exemplo a prática de esbulho processório que é uma prática que faz parte do cotidiano dos movimentos sociais e que é de certa forma tolerada porque por mais que seja ilegal não é ativamente perseguida pelo Estado a transfiguração disso na figura do delinquente e aí um delinquente enquanto um delinquente monstruoso que no fim das contas é identificado como inimigo social isso tudo através da utilização da categoria da organização criminosa e aí enfim só para passar rapidamente que no próprio discurso do Ministério Público na acusação eles vão dizer que eles não pretendem criminalizar movimentos sociais que em tese seriam legítimos mas eles pretendem perseguir ativamente na investigação esses responsáveis pelas ações criminosas que se escondem sob o palio de movimentos sociais para promover essas ações criminosas então vão utilizar estratégias linguísticas como se referir a essas pessoas como integrantes de um submundo um submundo do crime vão falar que eles se utilizam de dialetos linguajar um linguajar distinto tudo no sentido de produzir uma certa alteridade e um certo estrangeirismo a esse grupo de pessoas então para dizer que eles fazem parte de um outro mundo que não é um mundo compartilhado por aqueles que emanam o discurso e aí outras terminologias terminologias animalescas anatômicas então vão se referir aos integrantes das organizações criminosas quer dizer das supostas organizações criminosas enquanto braços da organização vão usar termos como testa de ferro tentáculos enfim falam sobre relações umbilicais entre os integrantes tudo produzindo esse discurso no sentido de transformar e transfigurar esses indivíduos e essas figuras que até então compunham esse guarda-chuva dos movimentos sociais que até então gozavam de certa legitimidade democrática nessas figuras dos delinquentes associados aos inimigos ao inimigo social enfim só para concluir é esse discurso que vai possibilitando um processo ativo de legitimação de um processo mais amplo de criminalização desses indivíduos enfim através dessas do uso dessas categorias criminais é isso acho que eu esgotei meu tempo já obrigada muito obrigada Nanda estive no tempo exacto vamos então a dar espaço para a última apresentação de hoje que corresponde a Elisângela Escobar de México quem nos vai a exponer seu trabalho Olá me escuta perfecto super muchísimas gracias les voy a si voy a poner una apresentación en powerpoint bueno primero hacer una aclaración yo soy boliviana pero hice la maestría y el doctorado actualmente lo estoy haciendo en México por eso vivo acá pero este trabajo deriva de mi tesis de maestría que si lo hice en una cárcel de Bolivia entonces esta es la fotografía que les estoy presentando es la fotografía panóptica de la cárcel en la que hice mi trabajo esta ponencia contiene la introducción que es el crecimiento de la población penitenciaria en América Latina y hablamos del hacinamiento el rol del estado que yo parto de la premisa de que el estado tiene roles en la sociedad y en determinados grupos sociales entonces en el caso de los sistemas penitenciarios y de las cárceles se encuentra estratégicamente ausente porque prefiere que ciertas entidades e instituciones se hagan cargo de cosas que el estado debería brindar a las poblaciones privadas de libertad luego el rol de la cárcel que es como poner en un versus este rol de depósito que es como de esta parte de la población no me sirve entonces la pongo en un lugar y la encierro y el otro es el hecho de que la cárcel tiene que ser un espacio de rehabilitación y reinserción social y todo esto da la introducción para el derecho al trabajo dentro de la cárcel y que se generan yo parto de que se generan mercados laborales alternativos al interior de los centros penales la problemática parte de la criminalización de la pobreza que Wakanda habla en las cárceles de la miseria en 1999 y dice que la mayor parte de la población penitenciaria pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos y esto no es una hipótesis sino más bien es una teoría ya comprobada y creo que todas las personas que trabajamos con centros penitenciarios hemos visto que se cumple y es así en nuestro trabajo empírico entonces nosotros partimos de que hay diferencias dentro del mismo estrato social y estas son las desigualdades intracategoriales que son de Fitucir o Zambayón estas desigualdades dicen como de tenemos un mismo grupo que debería estar está en la misma condición en este caso la privación de libertad y debería recibir el mismo tipo de ayudas para rehabilitarse y reincertarse exitosamente a la sociedad posteriormente a su salida pero no las ayudas que recibe del sistema penitenciario y por ende del estado no son iguales entonces existen condiciones de desigualdad al interior de las cárceles y esto da los accesos diferenciados a las ayudas internas como el recibir educación el tener un puesto laboral el trabajar en el centro de salud en la enfermería en el área de psicología o trabajo social esas ayudas internas no son iguales para todos y también se presenta un mercado laboral insuficiente nosotros decimos como de pues sí pueden muchas cárceles y muchos sistemas penitenciarios brindar puestos laborales pero no son suficientes para la población penitenciaria que está hacinada por el hecho de que existe una sobrepoblación por las sentencias preventivas entonces la única opción que ven las personas privadas de libertad es crear un mercado laboral alterno que es el que ellos generan internamente dentro de las cárceles entonces el problema de investigación en esta ponencia es que la cárcel en teoría es un espacio social pensado para apretar iguales apoyos fundamentales de rehabilitación y reinserción a las personas privadas de libertad pero estos apoyos son distribuidos de manera desigual entonces se tienen personas privadas de la libertad que carecen del acceso a estos apoyos y gente que tiene mayor acceso a estos lo que se quiere analizar más que todo en esta ponencia bueno lo que se analiza es cómo estas condiciones al interior de la cárcel de San Pedro permiten la reproducción de la desigualdad externa y cómo esta interacción entre los mecanismos de reproducción de la desigualdad que es parte de las teorías de de Pitos y Rosa Mayón y el acceso a la y el acceso desigual a estos recursos económicos sociales y culturales que cada persona ya tenía antes de entrar a la cárcel le dan un diferente posicionamiento laboral y social dentro de la población carcelaria entonces la pregunta de investigación y la hipótesis de esta ponencia son como cómo operan los mecanismos para el acceso desigual en el ámbito laboral al interior de la cárcel y cómo influyen en su posicionamiento en la estratificación social carcelaria y la hipótesis parte de que las desigualdades externas a la cárcel se reproducen al interior de esta por medio de la operación de la interacción de estos mecanismos de explotación acaparamiento de oportunidades y emulación y adaptación al interior de la cárcel que estos parten de Tili la metodología fue un mostreo analítico con variabilidad de casos y las determinaciones principales que hacen que los casos sean comparables son que todos los entrevistados se encuentran en situación de privación de libertad en la cárcel de San Pedro todos desarrollaban un trabajo u oficio al interior del penal y todos se encontraban recluidos en la cárcel en la cual existe una gran ausencia del Estado en cuanto a las garantías de las condiciones de vida y pues la elección de esta realización de esta investigación en la cárcel de San Pedro de la paz responde a cuestiones lógicas puesto que yo trabajé en la prisión durante cuatro años dando talleres previos a mi investigación y también tenía contactos al interior con el personal administrativo y con los privados de libertad que hizo más fácil lograr las entrevistas entonces este es mi modelo de análisis que no lo voy a desagregar tanto porque no me da el tiempo pero partimos del concepto de desigualdad persistente de Tilly que dice que existen desigualdades externas que se reproducen al interior de ciertos espacios sociales en este caso es la sociedad fuera de la cárcel y la sociedad dentro de la cárcel en San Pedro luego existe la desigualdad categorial y los pares nosotros en este caso están los mecanismos de reproducción que ya les he dicho que son la explotación el acaparamiento de oportunidades emulación y adaptación pero nosotros generamos pares categoriales que son dicotomías en este caso son favorecidos y desfavorecidos al acceso a determinados recursos entonces básicamente vamos a ver esto y los recursos que tomamos son económicos sociales y culturales y esto lo digamos hicimos una matriz y lo operacionalizamos para que se pueda aplicar este modelo de análisis a los casos que tuvimos en la cárcel de San Pedro entonces hicimos una tipología de cambio y de persistencia entonces está el favorecido que cambió y y está el desfavorecido y el favorecido de persistencia y el desfavorecido de cambio entonces el individuo favorecido cambia su condición o desfavorecido en su posicionamiento laboral cuando cambia de contexto y el favorecido persistente es que el individuo favorecido mantiene su condición de favorecido en su posición laboral en otro contexto y el desfavorecido que cambia cambia de desfavorecido a favorecido y de desfavorecido persistente pues se mantiene desfavorecido desde sus hechos, desde sus condiciones desiguales externas a las internas. Entonces hay una interacción entre recursos y mecanismos, ya que el mecanismo de emulación se encarga de reproducir un sistema de organización externo al interior de la cárcel, mientras que el mecanismo de adaptación lo hace parte de su cotidianidad y contexto. Entonces existe una reproducción dentro del sistema organizacional que ya de por sí está desigual, externo a lo interno, porque hay una disposición estratificada. Entonces las posiciones de determinados recursos al exterior de la cárcel influyen en el posicionamiento para que sea desfavorecido o favorecido de los privados de libertad en su interior. Y se ponen en juego, digamos, estos recursos, hace que se aprovechen no solo los mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades, al colocarse en una posición favorecida o desfavorecida laboralmente, sino más bien estos recursos justamente nos pueden beneficiar con un cambio, subir o bajar. Y la posición laboral influye de manera directa en su posición social al interior de la cárcel. Particularmente en esta cárcel funciona así. Entonces se hace una tabla de análisis de la persistencia de la desigualdad. Y aquí trabajé con tipos ideales de Weber y se trata de que hay un cambio y una persistencia entre favorecidos y desfavorecidos. Entonces tuvimos un cambio de cuatro entrevistados desfavorecidos y persistentes diez entrevistados. Y desfavorecidos, dos entrevistados que cambiaron y cuatro que persistieron. Entonces, con base a todo el trabajo de campo que se hizo el año 2016, 17 y 18, se tienen las siguientes conclusiones. Que sí existe una reproducción de la desigualdad externa al interior de la cárcel, ya que las normas de organización transversales, como la forma de elección de sus representantes, genera una forma de estratificación al interior, logrando una persistencia que haya de grupos favorecidos y grupos desfavorecidos, justamente por estas posiciones estratificadas. Entonces, los recursos económicos al interior de la prisión se maximizan. La compra de celdas es más barata, porque en las cárceles bolivianas sí se venden las celdas, por lo menos en estas sí se venden, que comprar una habitación al exterior. También los productos que se venden al interior son más caros, por lo que se puede tener mayor plusvalidad de ellos. Y por ende, si tienen ahorros, pueden adquirir una valoración más alta dentro de la cárcel. Y, si bien el recurso económico en la mayor parte de los entrevistados presentaron tanto un cambio como una persistencia, cobra mayor importancia, no es suficiente a la hora de obtener una posición favorecida, porque se tienen que poner en juego justamente los recursos sociales y culturales, además de los recursos económicos, que es lo que se hace que se puedan obtener las posiciones favorecidas en este contexto carcelario. Entonces, se necesita el juego de los tres recursos para mantenerse o cambiar a una posición favorecida. Porque, por ejemplo, el recurso social es hacer redes sociales dentro que te puedan beneficiar, ¿no? Y el recurso cultural es la adaptación que nosotros podríamos tener al interior del centro penitenciario. Y por mucho que tengamos dinero, si no nos adaptamos, no se va a ver ningún cambio y no se va a ver una persistencia de ser favorecido, ¿no? Entonces, los reglamentos generales responden al deber ser carcelario, ¿no? Porque ellos tienen sus reglamentos internos. En ellos se mantiene el rol estatal sólido, no obstante, en la práctica cotidiana ese rol es casi nulo. Sin embargo, en los reglamentos internos se presentan normas institucionalizadas que responden a vacíos del papel estatal, ¿no? Como la autorregulación interna por parte de los mismos privados de libertad, un sistema de organización, y además de suplir los vacíos estatales, que demuestra un alto nivel de efectividad, ¿no? Esta autorregulación interna que tenían ellos. Y lo que se está asegurando por el Estado es la alimentación. No se asegura ni la vestimenta, ni la vivienda, y se da cursos y se da trabajo, pero que no alcanzan para toda la población penitenciaria, ¿no? Entonces, se autorregula mediante los mismos privados de libertad. Y el hecho de que el Estado en las leyes diga que lo garantice todos estos aspectos no significa que esté asegurada. Y eso sería todo. Muchas gracias, Elisángela, por haberte ajustado al tiempo. Y vamos entonces a dar espacio a las preguntas. Algunas nos han llegado a la mesa, así que voy a ir planteándolas. Elisángela, te voy a pedir que pongas en silencio tu micrófono. Ok. Gracias. Excelente. Ya, perfecto. Voy a plantearles las preguntas que han llegado. Algunas panelistas tienen varias preguntas. Por favor, siéntanse cómodas de quienes tengan un poco menos de preguntas, opinar respecto de aquellas que han recibido más consultas. Algunas preguntas para Natalia y Malena. Las economías alternativas y la competencia sana con las empresas oligopólicas y, sobre todo, la activación de reproducción de solidaridad, apoyo mutuo y reactivación. Ah, perdón. Esta es una pregunta, parece más un comentario. Las economías alternativas y la competencia sana con las empresas oligopólicas y, sobre todo, la activación de la reproducción, de la solidaridad, apoyo mutuo y reactivación. O, mejor dicho, reactivan. A ver, esta es una pregunta. Apoyo mutuo y reactivación entre la sociedad subsumida por la individualidad desbordante. Este es un comentario, yo no me percaté que estaba, que no estaba tan claro. Pero, si ustedes consiguen comprenderlo, yo lo puedo volver a repetir, pero yo no lo comprendí tan bien. Lo voy a volver a repetir. Las economías alternativas y la competencia sana con las empresas oligopólicas y, sobre todo, la activación de reproducción de solidaridad, apoyo mutuo y reactivación entre la sociedad subsumida por la individualidad desbordante. Parece que quedó algún pendiente y no fue completada. Pero, una pregunta que también fue planteada fue respecto al cooperativismo y el género. Dentro de la expresión de cooperativismo, o el cooperativismo es una expresión que, de alguna manera, trae una experiencia de la cárcel y se plasma en el contexto del barrio, en el contexto del territorio. Ambos espacios son espacios muy mediados por los temas de género, en donde uno puede traer a relucir la violencia de género, pero también de masculinidad hegemónica, que ya, de alguna manera, ha sido abordado en esta conferencia. ¿Cómo ustedes observaron estos elementos en el marco de sus investigaciones? Otra pregunta para Malena y Natalia también. En base a lo discutido con Andrés sobre la cárcel postdisciplinaria y la caída del trabajo como articulador social, la pregunta que vuelve es sobre la naturaleza de estos nuevos impulsos del Estado y de las organizaciones sociales, muy vinculadas a sectores más técnicos y profesionalizados, intentando volver sobre lógicas laborales y asociativas. Y la pregunta concreta es, ¿no se estaría frente a una nueva metamorfosis de la gobernabilidad de la pobreza? Ahora una pregunta para Natalia Padovati. Tomando en consideración la experiencia de estas mujeres que son sobrevivientes de la cárcel, pero que presentan unas particularidades bastante concretas, sobre todo a su condición de extranjeras, de un origen pobre, ellas tienen unas condiciones de inclusión que son bastante complejas, como bien has descrito en tu trabajo. ¿Es posible identificar situaciones similares para otras mujeres que no necesariamente sean extranjeras? Si pudieses comentarnos más al respecto. María Eugenia tiene varias preguntas. Las voy a ir planteando. ¿Qué alternativas existen a la necesidad de reivindicación manifiesta en los escraches, que también en Chile se conocen como funas o denuncias públicas, frente al uso de la prisión como alternativa punitiva? Otra pregunta para María Eugenia es, lo que ella nos plantea, dialoga con la ponencia de la mesa anterior sobre la perspectiva punitivista y la respuesta penal frente al problema de la violencia de género. La pregunta concreta es, si a tu modo de ver, los escraches abonan finalmente a esta construcción de la violencia de género en términos de víctimas y victimarios. Otra pregunta es, ¿promover la sanción penal o sus lógicas por medio de las escraches no sería asumir tecnologías patriarcales? Otra pregunta indica que Rita Segato se preguntó, ¿qué quiere el legislador punitivista? ¿Quiere lo mismo que el violador? Me gustaría tu reflexión en torno a estos temas. Y finalmente, para María Eugenia todavía, quisieran conocer tu parecer sobre si el abolicionismo penal no habría sido una posible tecnología antipatriarcal incomprendida a esta altura del siglo. Luego, para Ananda Endo, tomando en cuenta que los liderazgos de los movimientos de moradía son identificados como actores criminales o delincuentes o de alguna manera se puede interpretar que habrían actos delictivos en los que ellos podrían estar involucrados, es posible o te ha tocado identificar dentro de tu trabajo el encarcelamiento de estos personajes o de estos liderazgos, de estos líderes, ha sabido sobre si este encarcelamiento ha tenido alguna implicancia en la conformación de movimientos dentro del sistema penitenciario y para Elisángela Bolivia tiene una serie de particularidades en donde parte de ellas han estado muy bien descritas en tu trabajo, sobre todo en torno a estas lógicas de autogobierno que permean las dinámicas internas muy regularmente. Pero también existen otros conceptos que se observan con atención en el resto de países de América Latina como la capacidad de desarrollar agencia y de expresar ciudadanía. ¿Cómo estos conceptos se observan o no dentro del trabajo que has desarrollado? Vamos entonces a dar la palabra primero a Malena García. Malena. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Malena, disculpame un segundo, Malena, por favor. Oiga, desconectá tu cámara y volvé a conectar tu cámara, por favor. Gracias. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, no, decía que gracias por la pregunta que es una pregunta compleja y claramente no tengo la respuesta pero bueno, puedo en principio plantear algunas cosas y que queden para debatir por supuesto y bueno, pensaba en relación a la gobernabilidad que la cárcel como institución postdisciplinaria esto que discutíamos anteriormente ya no se propone corregir para integrar al trabajo sino que termina por segregar, excluir y contener la marginalidad y en ese sentido la inclusión de la población que egresa de la cárcel es imposible si no se trabaja sobre esta raíz punitiva que lleva al encarcelamiento creciente y sostenido bueno, de la población más desprotegida de la sociedad de los delitos más que forman parte del eslabón más bajo de la cadena delictiva esto que decía Lisangla de la sobrepoblación la mayoría en prisión preventiva entonces como que no podríamos pensar en una inclusión de este sector en un momento de expansión del punitivismo donde bueno el punitivismo se expande y además la justicia y su sesgo machista racista clasista también forman parte como del problema entonces sería como bueno sería muy difícil pensar que podamos como lograr incluir desde la etapa posperitenciaria como este sector después en relación a la a la vinculación con el Estado en esta bueno sociedad posalarial pensaba que no sé si podemos ubicar el colectivo de liberados como un colectivo que nace bajo la ala del Estado sino que más bien pienso que se lo podría ubicar de la mano de los movimientos post 2001 de la crisis 2001 en Argentina que mantienen cierta tradición de lo que fueron los movimientos piqueteros y que tienen una fuerte impronta territorial que se distancian de la política tradicional entonces como bueno como que si bien si aparece esta discusión de volver a la lógica del trabajo como articulador social apoyándose en el Estado deteniendo al Estado como interlocutor principal no sé si se podría como hablar específicamente de gobernabilidad de la pobreza me parece un debate interesante para dejarlo para tenerlo presente e indagar desde esa pregunta también pero bueno como para cerrar pensaba que las personas detenidas no son considerados actores con quienes construir el orden social que habitan en la cárcel nunca son considerados destinatarios de la comunicación oficial dentro de las cárceles por dar un ejemplo en tiempos de pandemia en torno a la vacunación de la población detenida o en torno a bueno qué cuidados tener con el COVID uno puede ir a la cárcel y va a ver que las personas detenidas no son destinatarios de la población no son destinatarios de la comunicación oficial no se les habla específicamente a ellos entonces como partiendo como desde esa mirada es necesario reconocer estos actores privados de la libertad no solo en clave de seguimiento y control que forma parte de la lógica securitaria ni solamente en términos de beneficiarios destinatarios de programas sociales sino también reconocerlos en clave de protagonistas de una problemática que tienen que ser parte de la elaboración de políticas públicas y tienen que ser incluidos como en esas discusiones no sé si respondió algo pero bueno como para pensarlo también en ese sentido muchas gracias Malena Natalia Natalia Mayer si bueno si muy interesante la pregunta gracias por hacerla yo tampoco creo que voy a poder contestarla simplemente yo lo que veo digamos las cosas que me lo que me se ha sentido mientras escribí este trabajo que por otro lado es el primer trabajo que yo escribo sobre cooperativas yo en realidad trabajo sobre gobernabilidad en la cárcel de mujeres donde hago trabajo de campo pero me parece que que se ilustran bien hay como dos posturas una ya como que va quedando en desuso que sería como un neodesarrollismo digamos keynesiano como la inclusión de 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 las personas al sistema a partir del trabajo y como en la sociedad post 70 no sé eso es posible está como esa postura y está veo como otra postura así en términos de tipos ideales no hablando la postura por ahí más de la economía social de la economía popular que plantea que esto en la sociedad post 70 hay algunos sectores amplios sectores de la sociedad que quedan por fuera excluidos digamos que el capitalismo desarrollista o industrialista bueno con la crisis encima que hay en nuestro país desde esa época no incorpora a todos los a todos los sectores de la sociedad y algunos es necesario pensar otras maneras de incorporación a partir del trabajo no ya pensando desde la lógica de acumulación y producción capitalista y competencia capitalista sino a partir de otras cuestiones más simbólicas y más yo creo que sí en términos de gobernabilidad de consenso de administración del conflicto como una como la otra cara de la represión como una integración más para generar consenso y sobre todo eso sí me parece que gobierno y sobre todo administración del conflicto me parece desde una manera subalterna claro está pero bueno como que yo creo que estos planteos son súper interesantes a mí yo pensaba más desde la primera postura y estos planteos a mí me parecen muy movilizantes y no me cierro a ninguno de los dos me parece que ponerlos a los dos en tensión complejizan como mucho más esto así que bueno gracias por la pregunta no sé si aporte pero bueno a mí se me ocurría pensar los en tensión y como como se relacionan entre sí no jugarme por ninguno no jugarme y gracias natalia ahora natalia padovani sí es posible no 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 en el centro de la ciudad de São Paulo, en el final de la sede, que es un terreno de candomblé, hay una ocupación, un prédio, así como la Nanda presentó, un prédio que fue ocupado. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Un prédio que fue ocupado, un prédio de moradía que fue ocupado por mujeres brasileñas y que lideran esa ocupación, inclusive, que son sobrevivientes del cárcere. Y creo que salir de la prisión nunca es fácil, tanto para mujeres, entre aspas, estrangeiras, como para mujeres, entre muchas aspas, no estrangeiras. Y es por eso que uso este termo, estrangeiras, analíticamente, es un termo nativo, ¿no? Na primera sessão do nosso coloquio, a Cecilia apresentou una presentación lindísima sobre migrantes presos en Argentina, pero yo a provoquei en ese sentido, ¿no? ¿Cómo los estrangeirismos se mantienen tanto en campo, por el uso, como las personas se auto-reconhece, no se reconocen como migrantes, pero dicen que son sobrevivientes del cárcere estrangeiras, pero también por los estrangeirismos que son producidos en los procesos de governamentalidad y eso es como la población, para ir un poco para la provocación, creo, ¿no?, del Gastón, que es sobre la governamentalidad. Entonces, los estrangeirismos atraviesan, inclusive, la vivencia de mujeres sobrevivientes del cárcere, que no son estrangeiras, que son brasileiras, a partir de las margas del Estado. Y ahí, en esa relación, se queda bastante fuerte con el movimiento de moradía y con lo que el Pedro trazía también en la presentación de él anteriormente sobre el crimen organizado y como el crimen organizado se va produciendo como una gran categoría de gubernamentalidad. Y solo para provocar un poco más, yo creo que también en la pregunta del Gastón, sería una nueva gubernamentalidad de los pobres. Este creo que es el desafío y que creo que está un poco implícito también en la presentación de Natalia Mayer, sobre cómo el modo como la categoría Estado es articulada por los coletivos y por las organizaciones sociales tiene una roda, una torción, un nodo de un modo de también hacer parte de las teias de gubernamentalidad a partir de esas organizaciones. Entonces, ocupar esas prácticas de gubernamentalidad a partir de esas organizaciones sociales. Y ahí esa es la dobra, la dobra del desafío. Só para terminar, yo creo que en ese sentido, las mujeres guerreras, que son las mujeres de Itatinga, ellas tienen una reflexividad sobre el lugar delas. Nelamente, en ese proceso de gubernamentalidad y de ocupación de los bueños a partir del mercado sexual, que es bastante interesante y que parte, inclusive, de las políticas de salud, de la intersección entre políticas de salud y seguridad pública, que está en la base de los ilegalismos del mercado sexual, de la historia del mercado sexual. Pero, bueno, yo agradezco mucho, Olga, la su provocación y gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces, vamos ahora a dar la palabra a María Eugenia Olivares. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Como dijeron las compañeras, voy a tratar de dar algún tipo de respuesta, pero obviamente que muchas de ellas son abiertas. Con respecto a las alternativas, que existen, digamos, frente al uso de la prisión como estrategia punitiva que de algún modo se manifiesta también esa lógica en los escraches, bueno, eso me parece que es una pregunta demasiado abarcativa, pero me parece que la respuesta iría por el hecho de empezar a pensar en la prevención por fuera de la lógica punitiva, porque si hay algo que se ve tanto en los escraches a genocidas como en los escraches feministas, es que justamente el factor pedagógico que tiene la criminalización, que es algo que por ejemplo vimos cuando se sancionó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, es que si hay procesos de debate y de discusión y se avanza en eso, es como que se genera un nuevo conocimiento sobre determinadas situaciones que antes pasaban desapercibidas, entonces para mí la apuesta humildemente digo, esta es mi opinión, es pensar en prevención por fuera de la lógica punitiva, qué sé yo, por ejemplo hay talleres, formaciones, el tema es que también es un problema muy complejo la violencia machista y aparte adquiere significaciones muy diversas en distintos contextos, entonces también es complejo pensarlo así porque al mismo tiempo hay tantos problemas que resolver con las consecuencias de la violencia machista que muchas veces la estrategia, o sea, la alternativa punitiva termina siendo como mucho más seductora, por esto que dice la Rauri de que parece que hacemos algo para solucionar justamente la violencia machista, entonces bueno, atacamos las consecuencias pero no nos ponemos a pensar sobre las causas. En segundo lugar, con respecto a la segunda pregunta, si los estraches abonan a construir la violencia de género en términos de víctimas y victimarios, me gustaría responderla en conjunto con la tercera que justamente está de promover la sanción penal y sus lógicas patentes en los estraches sería asumir tecnologías patriarcales. Es algo que yo no mencioné en la exposición pero que sí está en la ponencia que, digamos, parte de lo que a mí me interesó del tema de los estraches es justamente que la discusión siempre se daba en torno a el estrache, ¿no? Entonces se hablaba de estrache sí, de estrache no, y esa era toda la discusión. El análisis que yo hago es específicamente del escrache virtual e individual pero entiendo que dentro de la virtualidad también hay distintas modalidades de escraches que a veces son escraches colectivos, escraches anónimos, escraches a personas que ocupan un lugar de poder en una institución por ejemplo o en determinado espacio, entonces me parece que los escraches personales individuales sí reproducen esa lógica pensada en términos de víctima y victimario también porque implica o sea justamente la denuncia implica una revictimización justamente para que el fallo se dé a favor de esa víctima digo los por ejemplo cuando cuando se reconocieron los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad justamente los los relatos son revictimizantes pero justamente porque la situación de violencia se da en esos términos después a propósito de esto de víctimas y victimarios también sirve pensar por ejemplo lo que otro de los temas que es el tema de la mala víctima cómo se se mediatizan determinados casos en función de qué es lo que haya hecho la víctima si una víctima que se defiende es una mala víctima entonces probablemente tenga mucha peor prensa que una una víctima un poco mejor victimizada de algún modo y entonces bueno en principio yo diría que sí que que reproduce pensar la violencia de género en términos de víctimas y victimarios y también que en cierto punto sería asumir tecnologías patriarcales porque el problema es cuáles son los 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 efectos que se consolidan con el scratch se dio mucho esto de pensar únicamente en varones y mujeres esto que yo más o menos traté de dejar claro en el trabajo varones y mujeres en el rol de víctima y victimario y justamente reproducen la esencialización que determinados feminismos denuncian en cierto punto ¿no? y bueno con respecto a la última pregunta es una muy buena pista yo estoy como en el inicio de la investigación también porque actualmente y desde que comencé lo llevo de manera autónoma y bueno me parece que que es una buena una buena pista para para seguir pensando y para seguir leyendo pero sí digamos mi idea es ir por el lado de pensar la resolución de problemas sobre todo de violencia de género pero en general también que vayan por fuera de la lógica punitiva porque me parece que es lo que va a aportar a una transformación social justamente pensarlo desde ese lado gracias muchas gracias y ahora vamos a dar la palabra a Ananda muy agradecí muy agradecí no sé si a Olga fue quien formuló la pregunta bueno agradecí gracias gracias a Olga por la pregunta es muy pertinente porque es justamente la pregunta se relaciona justamente con esta cuestión que yo estaba trazendo sobre las brechas que yo estoy llamando de brechas de interlocución entre estos dos campos el campo de la luta antiprisionada y el campo de la luta de los movimientos de moradía entonces efectivamente esta suya indagación sobre si producen implicações si la prisión de liderazas de moradía producen implicações en los movimientos relativos al sistema prisional algunas pistas yo creo algunos indicios que a gente puede identificar por ejemplo existen algunas de liderazas que son presas saem de la prisión após la experiencia prisional encampando reivindicações por la libertad de las mujeres encarceradas como un todo cosas que antes de la prisión antes de la experiencia prisional no discurso de forma tan explícita algo no sentido de que la experiencia prisional delas hizo explicitar la necesidad de reivindicación por la libertad de las mujeres encarceradas de forma más ampla y ahí de varias formas algunas lideranzas más que otras pasan a encampar ese discurso y son discursos que tienen diversas nuances pero son algunos indicios de que algo viene siendo producido reciprocamente tanto de un lado como de otro entonces también la participación cuando hubo la prisión de liderazas se formó un grupo llamado Comité de Defesa de los Movimientos Populares del cual participei y ahí a gente conseguimos a partir de una articulación entre los movimientos abolicionistas aquí en São Paulo principalmente la Frente Estadual por el Desencarceramiento de São Paulo de la cual participo con este comité construyó una articulación que hizo que los movimientos de moradia participassem de forma muito expressiva e massificada da construcción de un ato por ejemplo en memoria al Massacre del Carandiru organizado pelos movimientos abolicionistas entonces algunas brechas de interlocución algunos pequeños avancios nesse diálogo fueron siendo producidos y a gente fue conseguiendo identificar pero estas cosas también son objetos de pesquisa cosas a ser investigadas y estos son solo algunos ejemplos de cosas que a gente puede vivenciar allí en el acompañamiento paralelo de estos dos procesos pero es eso gracias Olga por la pregunta y muchas gracias por tu respuesta muy interesante Ananda bueno teníamos una pregunta adicional para Lisangela pero lamentablemente ella se excusó y tuvo que retirarse pero tenemos una pregunta que llegó adicional para Marlena García y la pregunta es si estas cooperativas en general solicitan intervenciones financieras del estado para sobrevivir y está planteada por Gastón y él quiere retomar al tema de la gobernabilidad y luego de tu respuesta voy a dar la palabra a Natalia y a Gastón y con eso estamos terminando la jornada bueno perfecto si yo en principio como coincido con con lo que plantea Gastón en la pregunta me parece que está bueno el interrogante y que creo que el movimiento de liberados lo podemos caracterizar como un movimiento más bien emergente y que si podemos identificar que la demanda hacia el estado tiene como un carácter dependiente en ese sentido es algo que se puede caracterizar como una limitación aunque también se puede pensar este vínculo con el estado no siempre de manera armónica sino más bien como conflictiva y bueno también podemos pensar en las potencialidades como que me parece que en la medida en que estas organizaciones puedan intentar resolver esa disputa con el estado en diálogo con la dinámica de procesos de movilización populares más amplios me parece que por ejemplo en el caso de Argentina los movimientos sociales que vienen creciendo y que vienen teniendo más lugar en la agenda política son los movimientos de la economía popular el movimiento feminista entonces como por ahí pensar en términos de que la supervivencia de este movimiento emergente puede también estar condicionado en la medida en que se pueda vincular con estos procesos de movilización más grandes para poder poner en la agenda la problemática específica de la población que es privada de la libertad y también la viabilidad de otros modelos productivos como es el cooperativismo y bueno y también de otros proyectos de sociedad posible que viene de cuestionar también el politivismo como que me parece que está bueno como pensar en ese sentido la relación con el Estado y que claramente se les presenta como un desafío bueno por el lugar que tiene también en la agenda pública el problema que se intenta plantear y bueno y agradezco el espacio de paso gracias Malena Natalia tú querías hacer algún comentario Natalia Mayer ah perdón no más más del no no siento que ya lo dije me parece claramente sí una estrategia de gobernabilidad pero entendida en términos como bien amplios como coerción y consenso me vienen a la mente ese tipo de de ideas eso muchas gracias Natalia gracias a ustedes Gastón tú tenías levantada la mano no si no si si no tienes de repente yo interpreté mal voy a está sin audio nos escuchamos no discúlpame Olga no fue un error involuntario de mi parte perfecto y vamos vamos con el cierro perfecto perfecto tenés cortado el volumen tenés cortado el sonido Olga me parece ahora sí ahora sí bueno gracias en estos temas se supone que estos equipos ya los conoce pero siempre siempre por ahí se equivoca bueno muchísimas gracias a cada una de ustedes a cada una de las panelistas sus trabajos dan cuenta de una reflexión mucho más 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 profunda de lo que aquí rápidamente se ha presentado y además da también a entender un importante compromiso con los problemas sociales de sus países y de la región así que muchas felicitaciones y éxitos en su trabajo en sus trabajos y con esto hemos terminado la mesa del día de hoy les esperamos mañana a las 11 de la mañana hora argentina para dar continuidad a la segunda parte de este mismo eje con la mesa si no me equivoco es la mesa número 10 que trata sobre organización y estrategias asociativas de los familiares detenidos así que sin más yo estoy terminando la responsabilidad de moderación y dejo la palabra en Gastón por si tiene que darnos alguna instrucción final muchas gracias a ti Olga y nada con esto damos por cerrado el trabajo de la jornada en el día de hoy y nos vemos mañana entonces y nos vemos en el día de hoy en el día de hoy Gracias.